Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más me guito, te olvidé Pa' tomar, quería un pretexto Pa' tomar, quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven tanto en la llenadera Porque dicen mis amigos Salucita es la buena, plebe Que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Y así suena Pariéndole Lombra el mando Y su norteño va a andar Pariéndole Bueno más Ya se echa la perdición Pobrecito andan diciendo Y si ahorita ando tomando Porque traigo el sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido Pero contento Muy bien contento A huevo Me dan una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batalla se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y nos fuimos compadre Los hermanos norteños van la vida ¡Vamos a salud! Gracias por ver el video